ahí está, estamos en la segunda parte queda una pregunta pendiente yo les dije que ustedes para mí son docentes de alma la enseñanza es más física, más espiritual ¿cómo es? es un poco de las dos arranca por lo físico porque no tenés otra forma de llegar pero lo espiritual es esencial a mí se le pasa, yo con la enseñanza tengo una historia rara me empezó a gustar de más grande no fue así como un enamoramiento de toque con enseñar, me fue enamorando con el tiempo y la investigación y los recursos que yo encontraba para mí mismo pero uno de los grandes problemas es que nos quedamos siempre como en la primera parte, en lo físico en lo biomecánico, lo técnico el cómo acomodar el cuerpo cómo alinear, cómo hacer y me parece que muchas veces antes hablaban y decían, la gente te pregunta cómo haces esto, cómo haces aquello y la realidad es que la respuesta biomecánica de cómo haces esto no alcanza porque en realidad no llegan a comprenderlo y es porque falta la otra parte que me parece que es la más esencial pero es a la que necesitas tener una estructura para llegar a la parte emocional no a la parte espiritual en el entender lo que está atrás de lo mecánico y ahí creo que el problema de la enseñanza es ese es entender cuál es el balance justo de las dos cosas a mí personalmente me pasa que generalmente voy mucho de lo físico y cuando logro que lo físico deje de ser un problema empiezo a trabajar lo emocional funciona sí tengo otro problema necesito muchísimo tiempo con los alumnos para que logren un nivel de baile interesante logran primero un nivel estético y con el tiempo logran un nivel emocional interno que sea bueno me pasa con un alumno él lo conoce mucho a Vincenzo que logré con Vincenzo un nivel estético muy interesante pero que recién ahora después de cuatro o cinco años de trabajar muchísimo empieza como a entender la otra parte que está atrás a mí me es muy difícil hablar desde lo espiritual con un alumno que no tenga una estructura teórico-técnica suficiente como para soportar siento que hablar de determinadas cosas que se entienden solo cuando el cuerpo está preparado hablarlas antes de tiempo terminan siendo como nada una clase tomada desde ay bueno si intentamos que el abrazo y el calor y lo humano y me parece como una paparruchada generalmente a mí no he encontrado maestros que desde el vamos puedan trabajar sobre lo emocional sin tener una base muy sólida desde lo mecánico pero no digo que no se pueda yo no lo logro y no he encontrado yo en mi camino pero puede ser que Ale lo vea distinto a esto ¿Ale? Bueno, acá es donde empieza el yin y el yang ¿no? el concepto del yin y el yang yo pienso todo lo contrario bien a mí siempre me definen cuando me presentan como la maestra de los maestros ¿no? porque siempre he tenido mucha suerte en el hecho de tener que enseñar a tipos que ya bailaban que ya eran profesionales que ya sabían mucho es muy difícil ¿viste? pero también me ha pasado de enseñar gente del cero pero cada uno enseña como es exprime la docencia desde su propio ser es muy difícil encontrar un maestro que pueda deshacerse de sí mismo para poder ser docente igual yo tengo como una definición para mí hay enseñantes que hay maestros hay profesores hay catedráticos claro y hay senseis claro 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 ¿bien? entonces vos vas a tener un maestro de jardín de infantes que se va a conectar primero desde lo empático porque a un niño vos no podés ingresarle una información si no es a través de lo emocional vos tenés maestros de primaria que combinan la empatía con la información y con los los transcursos de el desarrollo de la mente a través de la lógica después tenés los maestros de los profesores de la secundaria entonces vos tenés ahí maestros donde dejan de ser empáticos y se ponen de culo y te dan con un caño porque vos lo que hacen es desarrollar la información básica que vos tenés y te dicen bueno acá se acabó la fiestita ahora tenés que darle y tenés que desarrollar tu cerebro después tenés los catedráticos de la universidad a donde todo lo que vos sabés les chupa un huevo te lo tiran abajo y tenés que hacer tesis y tenés que decir vos lo que sabés cuánto sabemos cómo vos desarrollaste tu cerebro y después tenés que se usa mucho en las artes marciales el sensei ¿sí? aquel maestro que todo lo que te quiere enseñar te lo enseña a través de un mensaje porque el mensaje la historia es lo que combina empatía información técnica y sabiduría entonces lo que te enseña a ser es sabio en todo aquello que aprendiste cuando uno entiende todas estas formas de la docencia ¿sí? que uno atraviesa a través de toda su vida porque nadie puede ser sensei a los 30 a ver nadie ¿sí? uno empieza yo ni siquiera creo que yo soy un sensei yo creo que soy una catedrática si lo puedo definir pero personalmente dentro de este proceso que yo intelectualmente lo tengo muy esquematizado y que lo entiendo porque no es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adolescente que enseñar a un adulto medio que enseñar a una persona de la tercera edad porque psicológicamente la información es tomada desde otro lugar con un montón de aplicaciones psicológicas un montón de cosas que pasan en la psiquis que van a afectar ese aprendizaje entonces vos no podés tratar a todo el mundo de la misma manera porque todos están pasando por un proceso psicológico diferente con historias diferentes ¿no? la docencia necesita una carga psicológica un conocimiento de la psicología humana muy muy grande ¿sí? para ser un maestro correcto para ser un maestro en donde vos saques provecho del alumno en que el alumno siente que vos sos el instrumento para que él se desarrolle ¿no? entonces pero tampoco puedo salir de misma una persona que no puede aprender si no empatice entonces uno y soy la señorita técnica ¿eh? pero yo no puedo hacer nada si primero no empatice me pasaba en la escuela de danzas que yo tenía maestras buenísimas pero que no empatizaban conmigo y de mí nos sacaban una cero yo parecía otra que un agua viva ¿entendés? entonces también no puedo escaparme de ese ser que soy y yo necesito y me di cuenta que cuando yo empatizo con el alumno cuando yo cuando lo hago sentir seguro de que yo puedo ser dura pero soy dura porque me hago la dura porque no quiero que me hagas perder el tiempo yo no te quiero tener 70.000 años de alumno me va a burris me aburrís entonces yo quiero que saques rápido pero te hago sentir aún y que se enoja conmigo porque me dice vos haces sentir a la gente como que estoy igual ¿no gordo? que muchas veces decir a todos o incluso compañeros de festivales de cosas que yo los hago pero no porque los hago sentir porque yo me sienta superior porque para mí todos son igual que yo yo no sé empecé un poquito antes en eso soy muy relajada pero también es parte de en el momento de la docencia de relajarlos de hacerles mirá la peor cosa que puede pasar en un alumno es el miedo el miedo entonces lo primero que tengo que hacer es que esa persona no sienta miedo ni de mi personalidad ni de la información que le voy a dar ni de lo compleja que pueda recibir la información entonces lo primero que hago a veces es decir boludo culo así ser media chavacana porque eso los relaja esos dicen ah mirá ¿no? claro rompes el hielo es la maestra del jardín de infantes ¿no? después cuando yo me di cuenta que ellos se sienten en el kindergarten entonces les entro a dar información y de a poquito cuando termina la clase los posiciono en una tesis ¿entendés? los enfrento con una tesis un segundo ahí nomás te dejo ¿cómo hacés o cómo hacen para enseñarles a los profesionales a los que supuestamente ya saben ya están trabajando y demás o sea ahí me parece que está como el desafío supremo porque yo creo y esto es una idea mía yo me hago cargo de lo que digo hay muchos dioses demasiados ¿eh? entonces ¿cómo hago para acomodarlos? estrellas la gente se cree estrellas la gente se cree estrellas yo siempre digo no se olviden que la estrella es un sol muerto muy bueno muy bueno muy bien muy bien Ale muy buena ¿sí? primero tenés que haberte colapsado y a mierda para poder brillar ¿entendés? entonces hay un montón de cosas que tienen que ver a mí me pasa mucho yo no voy a dar nombres porque bueno me parece correcto pero aún y quien sabe que yo doy clases a gente que bueno ¿no? superestad y creo que vienen a mí específicamente porque yo los enfrento con su realidad ellos vienen y le digo bueno a ver bailenme y bailan ¿no? y hacen todo porque me quieren sorprender entonces yo les digo uy qué lindo eso y ahora hacerme esto porque yo sé que ellos no están haciendo entonces yo no les digo esto no lo haces no le digo no siempre es con la aprobación es genial wow yo quiero hacer esto yo no puedo ¿qué venís a aprender conmigo? vos me tenés que enseñar a mí a hacer esto ahora a ver hacerme esto yo no les tengo que decir nada ellos mismos se enfrentan ante la ante la la el trabajo que yo les hago hacer con una realidad a los cuales termina diciendo que hija de puta me sos mira vos ¿no? donde como yo no podía ver esta falencia le digo que justamente los profesionales son los que más deberían estudiar porque son los que más pierden la la autoperspectiva primero por un sobreponderamiento de la gente que los hace sentir que son dioses ¿sí? del Olimpo en donde ellos se creen ese personaje y entonces dejan de necesitar evolucionar porque ya llegaron del Monte Olimpo para arriba no hay más nada es impresionante es verdad es verdad cuando vos los enfrentás y los convertís en Aquiles donde sí sos mortal hasta que te clavaron la aguja en el talón y ahí se te llenó el culo de preguntas no era tan Dios como pensaba ¿sí? pero hay que encontrar el talón de Aquiles y hay que hacerlo con mucha con mucho tacto claro chicos si no te van con los talones de punta yo creo que acá en este punto disculpa médico creo que acá es donde nosotros con Ale por ahí diferimos más todavía ¿no? porque quizás yo tengo esa actitud o esa forma con la gente no profesional yo también es verdad que doy clases a mucho menos profesionales de los que trabaja Alejandra quizás porque soy mascotaño o quizás porque todavía no tengo ni la información ni la chapa necesaria para poder hacerlo pero me toca cada tanto me toca alguna pareja que ya tiene una carrera armada ya tiene un trabajo bastante hecho y yo creo que desde ahí es donde viene el punto Alejandra primero hablaba de lo importante de la psicología adentro del trabajo y es fundamental es fundamental es fundamental con el alumno común y es aún más fuerte con un alumno que es profesional porque la primera pregunta que le tengo que hacer para ver si yo puedo trabajar con él o no es saber si está preparado para ir hasta el fondo porque lo primero que voy a tener que hacer es crear una crisis para poder construir yo no puedo remodelarte el edificio que tenés ya hecho vamos a derrumbarlo vamos a hacer caer todas tus seguridades y desde la caída desde la ruptura de ese armazón de ese escudo que armaste con tu trabajo vamos a empezar a construir otra vez trabajo lento un trabajo que generalmente duele muchísimo pero que es un trabajo que a mí me gusta hacer cuando yo voy a tomar clases con otro maestro es como yo siempre digo Gordo es como yo siempre digo si te querés comer el huevo hay que romper la cáscara ¿no? exacto no llegás de otra manera claro entonces ahí es donde por ahí yo trabajo soy un poco más animal todo lo que no soy con un alumno que viene a aprender para bailar en la milonga que por ahí no uso nunca el no trato de ser como más tranquilo no soy absolutamente nada con uno que quiere ser profesional o que ya lo es ahí termino siendo un animal pero mal pero porque necesito que se rompa yo siempre doy el ejemplo del cirujano ¿no? cuando vos te vas a hacer la nariz no te arreglan la nariz ya hecha te rompen el tabique y lo reconstruyen en la forma que lo quieren hacer nuevo entonces hay como una necesidad de ruptura pero para esa necesidad primero tenés que conocer al bailarín a la bailarina y preguntarle ¿cuánto están dispuestos a hacer un curso psicológico? que es más de terapia que de baile las cosas que les podemos dar son más de terapia y de encontrar quiénes son ellos mismos y tratar de sacar los mismos fantasmas que yo me fui sacando con el tiempo ¿no? yo en un momento de mi carrera dije yo me convertí en lo que ustedes querían de mí y no en lo que yo quería de mí y ahí es donde rompí volví para atrás volví a encontrarme conmigo mismo y arranqué como de nuevo y creo que ese mismo proyecto es el que llevo para cuando me toco una pareja que quiere ser profesional o que ya lo es y entonces vamos a buscar eso pero ahí es complicado ahora fíjense en una cosa ¿no? yo no sé si ustedes se dieron cuenta de esto están diciendo lo mismo con diferentes con diferentes palabras por ejemplo vos dijiste en un momento no me acuerdo si fue Ale que dijo que Aoniken era más era más diplomático y vos como más visceral sin embargo en esto enseñando son al revés sí porque Alejandra te deja en evidencia y a partir de ahí te enseña vos no Aoniken vos vas al hueso de una o sea fíjese como en este estaba escuchándolos bueno es lo que decía antes Alejandra Aoniken desde lo diplomático desde la corrección de la palabra te atraviesa como una daga Alejandra te acompaña ella es como que bueno vamos a hacer este camino en el mar estamos en el medio de las olas no te voy a dejar ahogarte pero te voy a ir acomodando y voy a dejar que la ola te golpee yo no yo te empujo ahora ahogate la próxima charla la próxima charla a la noche y con un whisky a vos sale se lo congeló vicos lo dejé seco lo dejamos duro ahí volvió ahí volvió acá estoy me quedé me quedé duro digo a ver después de toda esta cuestión de la docencia y demás entre ustedes ¿cómo se elige los tangos o la música para bailar? lo digo yo ¿vos? aparte porque cada vez que elige Alejandra me quiero matar ¿por qué? contame contame esa interna por favor porque yo soy muy romántica sí qué sé yo Alejandra me dice como vas a tener que marcar vos y vas a definir más o menos el camino lo vas a definir elegí un tango que te guste porque si vas a bailar algo que no te gusta tú vas a salir como un pelotudo no te va a gustar el tango ya me pasó ya me pasó y casi me muero ya sabe que aparte yo soy muy hijo de puta en eso y que cuando no me gusta el tango bueno querés bailar esto bailá yo lo camino hazlo que se te cante a mí esto no me gusta y como yo soy medio forro en ese sentido es como que perdió la esperanza y me dice bueno elegí vos hasta que un día me cansé un día me cansé y en el medio del baile le dije un básico más y te vomito no así en medio de una exhibición lo miré le dije un básico más y te vomito y ahí se puso la pila es muy diplomática ella ¿qué estaban bailando? de estilo de flor por Dizarly mirá qué lindo tango sí es un hermoso tango pero a mí generalmente son los tangos que no no me pasa nada mirá mirá que los quiero me obligo a bailarlo me obligo a bailarlos a escucharlos no me pasa nada no me pasa nada es como que entro vos sos más de arienzo ¿no? sí no pero por ahí hay temas lentos que me gustan de otras orquestas pero a mí Dizarly en general no no lo encuentro sí no sé cómo explicártelo de otra manera a mí me gusta mucho Troilo claro y después me gusta mucho Darienzo pero también Troilo se me cae el gordo a una vez pasó de puta bueno en realidad nos caímos varias veces pero son otros problemas esos no bueno con la música generalmente elijo yo y elijo tipo cinco minutos antes salí a bailar diez minutos a la tarde por ahí si estamos en un feste o algo y te fuimos tiempo le escribo por whatsapp le digo che que te gustaría bailar y es muy difícil porque vos ustedes tienen que saber que yo he compilado yo tengo un libro que se llama español mantiñán mantiñán español que es para traducir lo que Alejandra quiere decir me muero es muy difícil porque Alejandra no te dice el tango porque no se acuerda el nombre pero te dice ¿te acordás es el tango que hace tipo y vos decís 15 yo no sé hay 15 millones de tangos que hacen es muy difícil es muy difícil pero generalmente le voy encontrando ¿no? no me muero me muero a ver le escucho a veces cuando estamos en la milonga y me dice ay mirá este tango porque aparte Alejandra es así vos la ves que es una señora así toda muy fina pero de repente cuando hay cosas que le gustan es como un niño es un niño entonces Alejandra vos la ves que está así normal y te dice mirá 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 este tango es que se me gusta me gusta este tango y arranca así y entonces yo después trato de acordarme cuáles son los momentos de la milonga que a Alejandra le gustó ese tango y acordarme que es lo que le va a gustar me muero vos sabés que yo los estuve porque a ella le gusta Varela entonces no ¿le gusta Varela? claro sí, sí yo ando ahí bien no cumulgamos me imagino que con Ledesma sí sí, con Falcón no, con Falcón con Lesica ¿no? no te gusta bueno pero con Ledesma solo fueron tres años fumando espero qué tarde que has venido fueron tres años bueno sí, sí está bien a ver yo los estuve estudiando bastante viendo videos de ustedes bailando obviamente y digo sí, los otros videos no están en público nada más yo digo que los videos van evolucionando con el tiempo veo que ustedes usan mucho el humor el otro día lo hablábamos con con Aoniken pero al principio de los videos que yo vi el humor lo ponía solamente Aoniken y vos acompañabas sin embargo en los últimos que vi Ale el humor lo ponés mucho vos o sea yo te vi a vos como con otra parada como con otra provocación no no antes no a ver claro que yo vi capaz me equivoco con Aoniken yo creo que nos en 11 años ensayamos una hora en Roma para un show que hacíamos en un festival y hubiese sido mejor no haberla hecho y ahí le erramos fue la única vez que nos peleamos ¿en serio me decís? la única vez que nos peleamos no y nos peleamos en en el festival cuando dejamos de bailar de ni llegamos a pelearnos porque nos cruzamos dos palabras y como nos conocemos uno se fue para un lado y otro para el otro en el festival en Luca pero así pelearnos que yo le dijera algo a Aoniken así como bueno te vas a morir en los próximos 15 minutos una sola vez y o sea nunca ensayamos a lo cual yo tengo una teoría de que la que tiene que estudiar el o sea el GPS de la situación del baile en realidad es el hombre y yo soy la que sigue ese GPS o sea primero tengo que hacer un reconocimiento del mapa en el que yo me voy a mover ¿no? entonces al inicio yo lo que hacía era vos te acordás no sé si vos te acordás una vez que bailamos para Jorgelina Contreras que bailamos en un lugar allá enorme y que tuvimos una conversación porque salió como el orto porque él estaba como feliz y Aoniken tenía un carácter al inicio muy exacerbado él tiraba todo el chorizaje del asador no le importaba nada no medía nada no y entonces yo no o sea ante un ante un incontinente emocional ¿qué puede decir? tenés que dejarlo hablar cuando se le pasa empezá a decir algo bueno al inicio de nuestro baile era así él era un verborrágico incontinente porque venía de eso y yo lo dejaba dije bueno en algún momento va a parar y orgánicamente sin hablarlo orgánicamente nosotros yo él empezó a bajar ¿no? él empezó a bajar yo a veces le decía así sarcásticamente bueno cuando me dejes meto algo ¿viste? así como eso que uno muy femeninos y el orgánico empezó a bajar ese momento en que empezó a bajar yo empecé a subir hasta que llegó un momento que fui yo la incontinente emocional y el pobre no podía decir ni hola porque yo entraba porque ya le conocía el baile entonces no le dejaba hacer nada porque no lo dejaba empezar directamente sabía cómo ponerle el cuerpo o sea una vez que yo te entré yo otra que coronavirus yo te dejo un coma cuatro o sea cuando te tomé el punto sé cómo ponerte el cuerpo cómo pararte cómo poner el piante que vos lo pongas o sea soy bastante cuando me di cuenta porque él también me hizo algún chiste como diciendo bueno y ahora la incontinente quién es ahora soy yo la que gracias por dejarme bailar entonces ahí una vez que los dos pasamos por ese proceso que es totalmente orgánico que es necesario entonces ahí los dos empezamos y fue más o menos en el periodo esto empezó cuando fuimos a Serbia ¿te acordás con el sesteto milonguero? el gordo y antes en Bupertal también que me tiraste arriba del escenario y todo eso ya ahí ¿cómo que la tiraste arriba del escenario? yo estaba bailando una milonga le dijo tirámela y él me tiró y Siríaco dijo no sé qué hice hizo un movimiento que Alejandra movió el culo y Siríaco arriba del escenario le dijo opa tirámela al escenario bueno dije y la revolví la tiré arriba del escenario la senté en el escenario ella lo miró y este se quedó frío y le dije bueno si no vas a hacer nada la agarré y y después cuando él la bajó dijo no dejámela pero ya está dormiste hermano yo te la llevé dormiste bueno ya está ¿ustedes se dan cuenta? bueno yo no sé a lo mejor hicieron a propósito o a lo mejor esto salió que ustedes hicieron el show dentro del show o sea que ustedes tienen como una marca registrada que si aparece el día de mañana alguien que haga algo similar a lo de ustedes es como la Pepsi y la Coca-Cola ¿no? o sea ustedes saben eso está hecho a propósito esto salió no, no, no salió es así yo te puedo contar cosas Aoni que me ha subido por escaleras yo le he dicho columna porque bailábamos en un lugar que en el medio había una columna le dije columna para no chocárnosla él que hizo me hizo caminar alrededor de la columna así como el hombre araña no y yo soy tan psicótica que lo sigo porque a mí me encanta sentarnos arriba de la gente sentarnos los dos ir corriendo sentarnos arriba de la gente y seguir bailando o sea somos muy involucramos mucho al público son muy artistas son muy muy completos somos dos muy triónicos hay una cosa vos sabés que en esto que Alejandra definía ¿no? de los procesos yo en eso tengo como una no sé si es una teoría pero tengo como un pensamiento ahí y creo que tuvo que ver con los momentos históricos de cada uno cuando arrancamos a bailar yo tenía 20 años 21 22 cuando arranqué a bailar con Alejandra era normal que yo fuera un incontinente porque tenía ganas de hacer todo me quería comer el mundo entero no quería dejar ni un segundo sin algo y yo me la bancaba claro y encima tenía una que lo que le tiraba le tirabas un ladrillo te volvía una pared entonces había con qué poder ¿no? es como si te decís bueno aprendiste a manejar te encanta la velocidad bueno manejó una Ferrari y la vas a acelerar no vas a manejar al límite de velocidad vas a irte a la mierda y probablemente alguna que otra he hecho ¿qué? yo creo que cuando vos decís veo la parte de humor de Alejandra ahora que Alejandra va y yo eso lo veo también y lo entiendo y yo creo que tiene que ver con que Alejandra en un momento y que fue por ahí temas que hablamos muchísimo internamente nosotros dos en un momento se dio cuenta que había pegado la vuelta y que ya estaba que ya todo lo que podría haber hecho con el baile ya lo hizo y empezó finalmente a bailar para ella dejó de bailar para el público dejó de de hacer las cosas que tenía que hacer como que siempre marcó una tendencia siempre tuvo y en un momento dijo bueno ya está ya está ya tengo una edad en donde está divina porque vos la ves no le daría a nadie la edad que tiene le dan 10 o 15 menos y los novios también por eso tiene todo novio de 10 o 15 menos pero llegó un momento donde dio vuelta y dijo bueno de acá para adelante es para mí de acá para adelante voy a hacer todo lo que a mí me haga feliz donde ya está no me importa más si comí si no comí si tengo un kilo más si tengo un kilo menos si tengo el pelo más rubio si tengo el pelo más no me rompan más los huevos ya está y ahí creo que Alejandra empezó a sacar toda una parte de por ejemplo Alejandra no había hablado nunca con el público en 11 años que trabajamos juntos los primeros 9 nunca charló cuando de hecho cuando yo le decía habla de algo porque yo estoy muerto no puedo respirar ella se ponía como no sé dejame bailar no me hagas hablar y de repente ahora no ahora se podría poner ella a hacer un show un monólogo stand up en el medio de la gente pero creo que tiene que ver con eso con que Alejandra encontró como ya está ya hizo lo que tenía que hacer y de ahora para adelante es todo lo que ella tiene que disfrutar y me encanta ser parte de nuevo de ese proceso que bueno me encanta ser parte de ese proceso me quedaría la verdad que me quedaría dos meses charlando con ustedes me está apurando última pregunta creo que la piensen bien porque la verdad que son dos divinos no te conocía María Alejandra pero la verdad una genia un pensamiento aparte digo que es lo primero que van a hacer piensan ustedes que van a hacer cuando se vuelvan a encontrar yo en realidad la vida que tenemos nosotros como no somos pareja siempre es distanciamiento y siempre nos hemos alejado y nos hemos vuelto a encontrar lo que pasa es que el volver a encontrar tiene que ver con haber perdido algo y yo nunca lo perdí algo entonces no puedo volver a encontrar algo que ya tengo en realidad digo físicamente ¿no? no porque siempre hemos estado muchos periodos sin vernos y nosotros yo al menos siempre siento eso que yo me encuentro con él y es como si lo hubiese visto el día anterior que bueno que bueno que bueno ¿aón y qué? lo único que voy a festejar es que no se enfermó claro es lo único que voy a festejar que lo tengo sano que creo que es lo que más tenían todo que el culo en la mano porque viste yo siendo asmático teniendo ya problemas graves en el pulmón yo perdí una capacidad pulmonar de casi un 15% entonces es como que hay todo un tema ahí que si me enfermaba podía haber sido complicado pero no por suerte no me pasó nada sí es lo que dice Alex nosotros nunca vivimos esta cosa por ahí de del desapego sí del desapego porque en realidad primero que hablamos muy seguido hablamos muy seguido y sabemos y Alejandra como es muy amiga yo me parece lo mismo que me pasa con Flavio que me pasa con Gladys o con Octavio que es saber que por más que uno no esté hablando están ahí y si pasa algo son los primeros que están entonces no pasa nada después creo que todo esto de la pandemia y todo nos llevó la cuarentena el miedo el quilombo generalizado el miedo de la gente lo desmisurado que fue todo la grieta de nuevo que se amó en el mundo yo creo que después de todo esto la primera cosa que voy a hacer con Ale es abrazarla y bailar un tango para nosotros dos porque no quiero bailar adelante la gente quiero bailar un tango para nosotros dos pero no quiero que haya más nadie que nosotros dos porque todo este tiempo lo que me probió fue eso de poder disfrutar y con el tiempo esta cosa de poder elegir sobre todo esta cosa de poder de haber entendido con el tiempo esto que está viviendo Ale de lo que yo siento este camino de vuelta donde se lo está disfrutando todo creo que es uno de los momentos que más estoy disfrutando de compartir el trabajo siempre me divertí mucho y siempre la pasé muy bien trabajando con Ale este último periodo creo que es el periodo que a nivel a todo nivel es el que más estoy disfrutando por ahí es el que menos físicamente estoy preparado para afrontar porque engordé mucho porque mi cuerpo me empieza a decir que ya no soy tan pibe y que entonces ya no puedo resolver tan rápido pero todo eso fue colmado por una cosa fantástica que nos pasó en Brella que después de casi dos años que no bailábamos nos volvimos a abrazar y sin ensayar nada nos abrazamos y fue como una cosa mágica porque nos abrazamos y es como cuando estás mucho tiempo de viaje y volvés y dormís en tu cama que bueno finalmente bueno creo que es así y esta cuarentena la gente lloraba o sea lo percibió la gente esta cuarentena me prohibió eso me prohibió de bailar eso es pura magia esa es pura magia no tiene trucos eso es pura magia y eso eso es humanidad no es magia eso es lo que destilan ustedes es verdadera humanidad yo quiero darle las gracias por su tiempo ojalá que estos videos lo vean mucha gente porque yo creo que van a aprender mucho María Alejandra aceptame en Facebook así te puedo etiquetar el video por favor no bueno Fanol Entrevistas Vico Entrevistas Vico Entrevistas porque yo tengo tengo como 7000 personas esperando mandame un mensajito y yo te asesino a alguien igual le digo le digo a vos ni quien sino está bien les agradezco mucho la verdad que la pasé muy bien y no sé si nos vamos a repetir porque tengo muchas cosas que me quedaron ahí así que bueno cuando quieras hasta la próxima muchas gracias chao Ale te quiero amiga nos vemos cuídense por favor chao bombón nos vemos